Hola personas bonitas de YouTube. ¿Cómo han estado? Espero que súper bien. En esta ocasión venimos a traerles unas compras acumuladas de los dos. Siéntate derecho. No sé por qué digo se sienta así que se ve bien en mano, pero bueno. Y pues yo les voy a mostrar una cosa y luego digo otra. Y pues voy a empezar a enseñarles unos zapatos. Uno o ocho. Un poquito, pero es uno tuyo y uno yo. Los zapatos de Charlotte Russe que me compró Diego. Estaban en especial a $9.99. Aquí está, a ver si se ve. Bueno, estaban a $9.99. Y vean cómo son. Yo no sé mucho de usar zapatillas, pero se me hicieron bonitas porque son diferentes y porque no están tan altas. Y me gustó esto de aquí. Se ve, no sé, se ve diferente. Y son de Charlotte Russe. Y son de Charlotte Russe. Si, es de... Si, es de la cosa. Pero, ni el precio y todo. El precio, nooo, es de... Estaba $49.50 dólares y bajo a $17 o $18 dólares. Y es $31.32 por si a alguien le interesa. Y son skinny, pero le llamo Skippy. Son los pantalones de este. Otros zapatos que les voy a mostrar también son de Charlotte Rose. También costaron $9.99, $10. Y están súper, súper bonitos también. Vean. Me encantan estos zapatos, combinan con todo. Y me gustó esto, pues que son diferentes. Y por atrás tienen un zipper y pues no están tan altos. Y pues son del número 10, ya saben que yo también pienso. Y me compré un pantalón, como digo, de exposición. Que se vaya por acá. Cosas formales. Y es de la Walmart de Caléxico. Vivido $30 por $22. Y costó... ¿cuánto? No trae, pero como $17. No trae. No trae. Y $17 o $20 creo. Otros zapatos de Charlotte Rose, sí, estaban en oferta. Todos los zapatos de mi talla estaban a $10. Yo creo que nadie usa zapatos tan gigantes. Y pues siempre tengo suerte en comprar ofertas. Son estos que están súper bonitos también. Vean. Y están bajitos. Están bien. No sé, me gustaron mucho. Y pues también en Charlotte Rose. Son de Mexicali, los compré en Charlotte Rose. Están en Trau Plaza. Están en la Outlet. Y aquí... Otro pantalón de exposición. Hasta formales. Que es $30 por $30. Y me costó... Ahí debes decir la etiqueta. Ah, me... Lo compré en la Prox. Es... Del Mar. Por $18. ¿Si es de los dos? Si, si es. Ok. Ah, y está bonito. Tiene como... Rayitas grises. Uff. Otra cosa de Charlotte Rose. Es esta falda. Que me gustan mucho estas faldas de tela de camiseta. Que están súper, súper cómodas. Y esta estaba a $10.99. Pero estaban en oferta a $5 dólares. Me gustó mucho el color. Y esta es en la medida XL. La compré donde mismo que los zapatos. Ah, mucho. Otra falda que compré también ahí. Fue esta. También es XL. Y también costó $5 dólares. Y... Otra falda de donde mismo. Es esta que me gustaron mucho los colores. Rositas. También $5 dólares. Y la última falda que compré en Charlotte Rose. Es esta. Esta es más pequeña. Esta está ya L. Pero no había XL. Y me gustó. Y como está la camiseta. Pues... Así es. Sí. Sí. Baby, te dijimos esta camisa. Bueno. Comprá en la Divis. Es que... Está muy rara. Pero... La compramos más por el precio. Claro. Claro. Los dólares es 49 centavos. O sea... Y pues es una camiseta que igual se va a usar. Y... Está diferente. No creo que alguien más la tenga. Y... Esta también camisa en la Divis. La manga larga. La manga larga. Eso no. Creo que algún día se lo diga la de. ¿Y esa cuánto costó? La costó... Enseñales. 8.49. Me vas por este trauma. Es que estés gordito. Sí. Avientame la confianza. Y... Lo compro. Y mi vivita. Ah, ya vas a seguirlo tú por ciento. Ya le gustó. Es que ya casi termino. No te preocupes Leo. Pa' que ya te quedes en cámara todo el rato. Ok. Chau. Otra cosa... Que tengo es... Una blusa en Divis. Esta... Está bastante extraña. No usaron los colores la verdad. Esta está ya one size. Y costó... 3.99. Y está curado. No tengo nada como eso. Y otra cosa. El Divis. Que tampoco tengo nada como esto. De hecho es mi primer kimono. También es la talla one size. Y... Costó siete dólares. Vean. Me gustó el color. Más que nada. Está súper bonito. Tiene esto aquí, vean. Y siento que se ve súper bonito el... El diseño. Y... Ya. Eso es todo. Así que ya. Tienes la cámara para ti sola. Tienes la cámara para ti sola. Y Bebita me hizo esta camiseta en aro postal. Y me costó... Costaba 39.50 y costó como unos 10 dólares. 10 o 12 dólares. 10 o 12 dólares. Y que eso... 2 dólares. Y también Bebita me hizo esta camiseta. y costó como 13 horas igual tienes que enseñarla así tienes que enseñarla más la talla M ambos son en gorda es que está medio gordo bueno, para nosotros y esta concierta es que esta se me hizo bien chistosa y también esta en especial y también es M se ve grande pero si le quedó bien son 3.99 son unas 4.99 y esta me gusta y se la voy a quitar y me la voy a poner de hecho y también es la de donde es de la DIVIS el hombre está en la DIVIS una camiseta también es M creo si si y el precio es 3.99 no dice 3.99 3.40 enséñalo no 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 Y listo, pero ahora en ese Y me costó $2.49 O sea, con unos $3 o $4 Y esto con las compras Y estas han sido nuestras compras acumuladas, espero que les haya gustado este video porque es la primera vez que nos vamos a estar así pero pues decidí hacerlo así porque es la primera vez que digo que se compra bastante cosas, entonces pues si valía la pena que les mostrara las ofertas que él encontró ¿Quién ahorita encontró? Bye personas novitas de YouTube ¡Los queremos! ¡Oye!